bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Jennifer y James Crumpley se convirtieron en los primeros padres de autor de un tiroteo escolar masivo en ser condenado como responsables de homicidio involuntario en los Estados Unidos. Fueron condenados a una pena de entre diez a quince años de cárcel. Le preguntamos a la audiencia si considera que los padres deben ser juzgados por las acciones de sus hijos menores, si cree que es justa esta pena. Ellos respondieron. Además, sostuvimos una conversación muy interesante con Rick Díaz, ex policía de Miami-Dade retirado, abogado penalista por treinta y cinco años en Miami, y analista legal. Como abogado y como analista, nos respondió esa pregunta. Y si esta ley ya existía en los Estados Unidos, ¿por qué no hay precedentes? En nuestro miércoles de inmigración, el abogado Jaime Barrón, pues hablando de Luciana, que avanza su versión de la SB4 de Texas, el Senado aprueba un proyecto de ley para arrestar y encarcelar a inmigrantes. Y como todos los miércoles, nuestro doctor médico de cabecera de Univisión, Juan Rivera, para hablar de qué hacer si sufre un paro cardíaco o un infarto. En los deportes, Lalo hablando de los resultados de este martes en la UEFA Champions League y también de la CONCA Champions, porque esta noche, el Inter Miami en suelo mexicano, visitando a Rayados de Monterrey, estará cerrando esta clasificación. ¿Irá o no a las semifinales? Lo veremos esta noche. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. El presidente Biden habló en exclusiva para Univisión sobre la crisis en la frontera sur, la falta de capacidad de respuesta de su gobierno para revertir la crisis, el rompimiento del acuerdo bipartidista en el Senado a comienzos de año y el papel de Donald Trump en el fracaso de las negociaciones para enviar fondos que permitan la contratación de cientos de agentes de la patrulla fronteriza. Y usted lo escuchó por buenos días, América. En más información, el servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos ha emitido una alerta para aquellas personas que deseen solicitar asilo en el país de acuerdo con UCI, a partir del 9 de mayo, rechazará todas las peticiones de asilo que no sean enviadas al lugar indicado. Arrestan en Venezuela a Tarek Laisami, el otrora poderoso zar del petróleo caído en desgracia. Por este caso, se han realizado varios arrestos de varios funcionarios vinculados con sectores estratégicos, entre ellos con la Corporación Estatal Petróleos de Venezuela. En más noticias, también le contamos que la Corte Suprema de Arizona revive una draconiana ley de 1864 para penalizar el aborto en casi todos los casos. La ley penaliza todos los abortos, excepto cuando la vida de la madre está en peligro. La ley en cuestión de 1864 no establece excepciones en caso de violación o incesto. El Departamento de la Policía de Nueva York puso esta semana en funcionamiento un plan piloto donde utilizan un dispositivo para obstruir la visibilidad de los vehículos mal estacionados. Los conductores tendrán que pagar la multa para poder retirarlos de su carro. Tras nuevo revés de Trump, todo parece estar listo para el inicio del primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos. El juez Juan Merchan, quien presidirá el proceso penal contra el expresidente, dio a conocer el cuestionario que planea usar en la selección de los miembros del jurado el próximo lunes, así como una declaración en la que expone el alcance del caso contra Trump. Noticias desde Miami. Según autoridades, una pelea por uno de los cojines de un sofá es lo que habría desatado el tiroteo en un bar en el City Place del Doral, que acabó con la vida de dos personas y dejó heridas a otras siete. La alcaldesa Cristi Fraga dijo que el Consejo Municipal tomará medidas tras este incidente. El cártel Jalisco Nueva Generación está usando armas químicas durante ataques en Michoacán. En tres municipios de ese estado en México se ha reportado el uso de armas químicas lanzadas desde drones por el cártel Jalisco Nueva Generación en el marco de su confrontación con la familia michoacana, un cártel rival. Y si nos vamos a Illinois, nos encontramos con imágenes de cámaras corporales de oficiales de policía que muestran un tiroteo ocurrido en Humboldt Park el pasado 21 de marzo. El material audiovisual publicado el día de ayer por la Oficina Civil de Responsabilidad Policial evidencia el momento en el que agentes detienen a Dexter Reed Jr. de 26 años porque al parecer no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Una bebé hispana nació durante el eclipse solar total. Sus padres la llamaron Sol Celeste. Una familia hispana de Fort Worth en Texas le dio la bienvenida a Sol Celeste Álvarez, una bebé que nació el 8 de abril a la una de la tarde, justo en el momento en que el eclipse solar total oscureció los cielos durante varios minutos. La hermana mayor de la pequeña se llama Luna. Carlos Alcaraz se bajó de último momento del Masters de Monte Carlo debido a una dolencia muscular en el antebrazo derecho. ¿Qué tema tenemos sobre la mesa? A ver Fernando, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, Andreina, buenos días, Jorrito, Janet y Lalo, ahí muchas felicitaciones por el programa. Gracias, Fernando. Andreina, mi punto es que yo creo que hemos desensibilizado totalmente a las personas y hemos llegado a un punto que no entendemos entre lo que es correcto y lo que es incorrecto y eso no es culpa de los papás, es culpa de que eso lo impone el sistema, el gobierno, lo impone la sociedad. Por ejemplo, cuando le enseñamos a la sociedad, ¿qué es un derecho tener un arma? ¿Qué es un derecho usar drogas? ¿Qué es un derecho matar bebés en un vientre humano? Por ejemplo, aquí en el estado de Nueva York, la licencia de conducir no es un derecho, es un privilegio, pero sin embargo un arma sí es un derecho. Entonces, ahí estamos mal porque les inculclamos unos valores erróneos a la gente y después la justicia les cae sin piedad a los papás. Lógico que ahí hay algo de culpa porque pues uno tiene que ser responsable también de un hijo. Pero el problema está en que hasta ahora yo no he oído a nadie que diga que van a enjuiciar, que van a ponerle una demanda a una compañía de armas, que vende las armas también, que tiene culpa también. Porque las armas es un negocio y ellos financian los legisladores, los congresistas, los senadores y de hecho eso lleva a todos estos problemas, a guerras. Por ejemplo, las guerras que están pasando ahorita no las van a parar hasta que no vendan todo su stock de armas que tienen para venderlas porque es un negocio. Y después le caen encima a una familia que aparte de haber tenido el sufrimiento de lo que les pasó, pues los van a meter en la cárcel. Es algo ilógico y racional. Yo creo que hay que hacer leyes que controlen las armas también, que las armas no sean un negocio. Fernando, pero al final entonces tú no estás de acuerdo con que los padres en este caso paguen por lo que hizo su hijo menor. Yo creo que uno como padre, ahí la responsabilidad de ellos es saberle comprar una pistola a un menor de edad, pero uno en sí no es responsable de los actos de los hijos y un hijo ya de 15 años ya es consciente de muchas cosas. Yo creo que eso está discutible, ahí ese punto, eso está muy discutible. Muy discutible. Gracias, Fernando, por darnos tu opinión. Vamos a escuchar la opinión de Pablo. Pablo, buenos días, ¿tú qué opinas? Sí, buenos días, salvo con todos. Opino que está excelente eso que está pasando. Tengo una hija y soy responsable, y no solamente hasta que sean menores de edad, antes, durante y después, que hay unos manganzones que se quedan hasta los 40, 50 años que están supervisando, que están perióces y hacen estupideces por la mala cabeza de los padres y las madres, y son reflejo de lo que sale de la familia y la educación. En este país hay mucha locura, hay mucha estupidez, y ahí están los resultados. Está excelente eso que está pasando, y para que millones de padres y madres se pongan pilas antes de estar ahí poniendo los cuernos, haciendo cualquier cosa, menos cuidar y guiarle bien. Tú eres una madre, y mi respeto a ti, porque eres una mujer muy enfocada. Pese a tus responsabilidades, siempre estás enfocada en tu niño y tu esposo igual. Así que bendiciones, y el que haga buen trabajo, perfecto, y el que no, a la cárcel. Gracias, Pablo, por tu opinión. A ver, tenemos también en la línea a Eddie. Eddie, buenos días, ¿qué tal estás? ¿De dónde nos llamas? Buenos días, presidente Dallas. Mira, me considero un ejemplo para cerrar algunas bocas que en lugar de dar consejos, avientan veneno, y el que entendió, entendió. Mira, soy padrastro de un hijo de 20 años. Hace tres años, les voy a hacer la historia larga, cortita, hace tres años, dos años, el mejor amigo de mi hijo lo asesinan, relacionado a las armas. Yo como papá, como padrastro, yo le dije a mi hijo, él es tu mejor amigo, pero anda haciendo cosas malas. O hablamos con él, o tú te alejas de esa amistad. Él habló con su amigo, le dejó de hablar durante un año, luego se reconciliaron, pero resulta que está involucrado en cuestiones de armas. Los papás sabían lo que estaba pasando con las armas, pero lamentablemente no hicieron nada, y el final fue que el día de su funeral cumplió 18 años. Entonces, uno como padre, uno como padre tiene que estar 100% pendiente de los hijos. Yo no estoy diciendo que sean culpables los papás de en este caso, ¿sí? Pero uno como padre siempre tiene que estar alerta qué están haciendo sus hijos y tomar cómo se va a parte en el asunto. No importa qué edad tengan, porque luego sufrimos todos. Cualquier cosa que pasa con un miembro de mi familia, le afecta a toda mi familia, ¿sí? Pero existen algunas personas que tenemos diferentes opiniones sobre el caso, ¿sí? Gracias, Eddie, por contarnos su historia muy triste, ese desenlace. Vamos a seguir, vamos a seguir escuchando a la audiencia. Está muy interesante el tema, aunque muy triste, muy crudo, porque esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Listo para continuar con nuestro tema del día, hablando hoy de la justicia en Estados Unidos, que condenó hasta 15 años de cárcel por homicidio involuntario a los padres de un menor por el tiroteo que cometió su hijo en un colegio en Michigan en el 2021. Se trata de James y de Jennifer Crumbler. Fueron condenados cada uno a entre 10 y 15 años de cárcel por este ataque que cometió su hijo Ethan Crumbler en el año 2021, cuando tenía 15 años, en el que murieron cuatro estudiantes y otros siete resultaron heridos. Para conversar de este tema, ya tenemos acá con nosotros a Rick Díaz, ex policía de Miami-Dade, retirado, abogado penalista por 35 años en Miami y analista legal. Rick, buenos días, no logro verte. A ver, good morning. Ahora sí, estamos viendo algo. Bueno, mientras tratamos de visualizar a Rick, vamos a hablar de esta pareja que fueron arrestados poco después de este tiroteo y permanecieron desde entonces bajo detención con una fianza conjunta de un millón de dólares. El tribunal estatal acusó a los Crumbler de haber permitido que su hijo tuviera acceso al arma con la que cometió el crimen, una pistola que había comprado el padre solo cuatro días antes del tiroteo. Rick, ahora sí te veo. Muy buenos días formalmente. Buenos días, gracias. Oye, Rick, a mí me llama mucho la atención dos cosas en principio y para seguir poniendo en contexto este tema. Número uno, ¿por qué los juzgan a ellos? Y número dos, ¿qué cambió en la ley para que ahora sí se comience a juzgar a los padres por lo que hace un menor o es que no se aplicaba antes la ley? Right, no, las dos preguntas son intercambiables en el sentido de que voy a responder la segunda. La ley de negligencia ha existido en este país por jurisprudencia británica de hace más de 250 años. Y entre esa ley de negligencia, los padres son responsables por actos negligentes de los hijos si fueron razonablemente anticipables y o prevenibles. Entonces, esa ley existe. Lo que pasa es que esto es histórico. Esta es la primera vez en los Estados Unidos donde una fiscalía acusó a un padre, una madre o una persona que tuviera control de un niño, así fue adoptado, por abuso, vamos a decir, sexual, sexual, por tirotear a una persona, por ver a otra persona, cosas que suceden pues muy frecuentemente en el país entero. Esto es un juicio histórico, pero las leyes han estado en los libros desde hace más de 250 años, desde nuestra, desde que mi país empezó a hacer constitucionalmente como un como un continente, por decir así. Abogado, muy buenos días, un gusto saludarlo. ¿Qué le parece, cómo califica todo el proceso realizado, si fue una buena investigación, las pruebas que se presentaron y por parte de la defensa, cómo, cómo estuvo? Bueno, yo he estudiado este caso de 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 Punta Cabo, con la excepción de leer los transcritos del juicio, ¿No? Sí. Tengo un entendimiento profundo. Primero, tengo que reconocer como ex policía de que la investigación fue supremamente, no dejaron ninguna piedra sin mirarle, mirar que había abajo, récords telefónicos, testigos, cámaras, e hicieron, montaron un caso extraordinariamente fuerte porque sabían lo que lo que confrontaba y era una defensa de que yo no sabía, yo no podía anticipar esto. La fiscalía, pues, hace el trabajo después de tener las pruebas a la policía, la mayor cantidad del trabajo lo hizo la policía, pero luego obviamente los fiscales tienen que ser muy sagazes y astutos en cómo presentar las pruebas, en qué orden, eh, y para mí lo más fuerte en este caso fue la reputación. La reputación es después que la defensa presenta un un testigo, ¿Right? Y es algo quizás un poco sorpresivo y luego la fiscalía tiene la oportunidad de refutar. Y aquí las decisiones son, uso esa prueba en mi caso principal o lo guardo a escondidas debajo de la manga para reputación. Y aquí, eh, para mí el, el, la prueba entre todas las pruebas que habían, y habían bastantes, podemos hablar más detalladamente de eso si quieres, pero para mí la prueba, el martillo que puso el último clavo, eh, eh, fúnebre para estos dos acusados fue, y salió en reputación de que en la casa la policía encontró de nuevo orden de allanamiento correctamente hecho para que no pudieran protestar la prueba o su eh, introducción en la admisibilidad en el juicio, eh, un aparato que es un gunlock, que es que es un, es una cerradura de, de pistolas, eh, hay unos que son universales o particulares a ciertas marcas, pero no importa. Y tú lo pones y lo activas en diez segundos. Y eso es muy poderoso, es muy potente en un jurado de demostrar que él tenía el gunlock. Primero, si lo tienes es porque tú sabes que lo tienes, ¿right? Segundo, el propósito de tenerlo es de que tengas que eh, eh, sacarlo y saber utilizarlo antes de emplearlo, ¿right? Y no estaba puesto en la pistola en su gaveta, entonces. Y lo tercero es que cuando el papá llamó al nueve once, eh, cuando hubo la llamada al nueve once, nunca, nunca, él nunca preguntó o auto preguntó, ¿cómo es que mi hijo pudo haber llegado al acceso al arma? La fiscalía utilizó ese, ese silencio en la llamada, esa falta de estar, eh, sorprendido o atónito de decir, es porque es que él sabía que el hijo sabía dónde estaba el arma. Entonces, esas son técnicas y estrategias de abogados y fiscales, pero por lo que he visto aquí, estos fiscales, así no estamos hablando en New York, Los Ángeles, o Miami, estamos hablando un pueblo no muy grande, Michigan, fueron muy astutos, muy sagaces y muy particulares, y creo que eso también ayudó mucho a la condena. Abogado, cuando nosotros leemos titulares como condenan por primera vez en Estados Unidos a unos padres por el tiroteo protagonizado por su hijo menor de edad, uno dice, guau, entonces quiere decir que los padres de menores son 100% responsables de lo que haga sus hijos, y esa es una pregunta que le hago porque obviamente este caso crea un precedente en los Estados Unidos para futuros casos, y quiero que eso se lo responda a los padres que hoy no están de acuerdo con esta condena, diciendo, yo no puedo ser responsable de que mi hijo haga algo como esto, pero la ley, pues, los ampara, y por otra parte, los juzga. Explíquenos un poco hasta dónde somos responsables. Right, so la ley también los protege, ¿ok? Y de qué manera los protege, como dije previamente, y para estar reclaros en el tema, un padre solamente puede ser responsabilizado por actos de sus hijos donde ellos sabían o deberían de saber, son dos standards, knew or should have known, sabía o debería saber, anticipar, por sus propensidades históricas, ¿no? De que esto podría pasar. So, sí, es una tabla, es una raya bastante alta, pero estudiamos las pruebas de este caso. ¿Qué padre le compra a un hijo de 15 años un six hour? Un six hour es lo que usan muchos policías, yo tengo uno, o sea, imagínate, pero yo no tenía un six hour antes de tener 21 años y ser policía. Entonces, ¿qué padre, en qué mente cabe que tú le estés comprando ese arma un punto a uno? Segundo, si se lo vas a comprar, yo no te digo, en mi país, la segunda enmienda, somos muy a favor de las armas, vamos a sobrepasar eso. Eso no es suficiente para condenar a un padre, pero lo segundo que no hicieron es llevarlo a un campo de tiros con un instructor profesional y que cumpla un curso para que sepa bajo qué condiciones puede utilizar el arma. No hicieron eso, ¿ok? Lo tercero, tenerlo en un lugar donde tú sabes, si tu hijo sabe dónde está, y poner esto en la gaveta arriba y las balas abajo es estúpido. Es estúpido, ¿ok? Tener un trigger lock, como le llaman, un candado sobre el gatillo, y no tenerlo puesto, también. Agreguemos eso, viene de cuántos factores estamos agregando, ¿verdad? El otro factor para mí supremamente importante es que fueron unos días en esa época a la escuela para un parent-teacher's meeting, una reunión entre padres y estudiantes, o padres de estudiantes con los maestros, mejor dicho, más particularmente, y fueron avisados de que el hijo estaba exhibiendo conducta irracional, preocupante, había escrito algo que significaba que estaba discontento, que sangre iba a derramar, o sea, por Dios. Entonces, te lo pongo de otra manera, con esas pruebas, tú vas al Departamento de Bienestar de Familia, se queman y te quitan el hijo, por lo menos provisionalmente, para hacer estudios. Entonces, o sea, tampoco los padres te pueden cegar, mudar y decir, no, yo no sabía. Pero si tú tienes un hijo, una niña, un hijo, un menor de edad, que es responsable, que nunca ha exhibido estas cosas, que en un momento alocado lo hace, ningún padre puede ser responsabilizado, por negligencia agravada, por ese evento. Ahora, abogado, le dan de 10 a 15 años a los padres como esta condena, pero ¿cuál es el tiempo físico que realmente pasarán? Porque sabemos que muchas veces esa pena, esa condena puede reducirse y, bueno, pues irse a su domicilio y pasarlo así. ¿Cómo, cómo, en qué consiste en esto? Right. So, en Michigan, por cargos estatales, y esto cae dentro de ese rango, ese marco, lo máximo que un preso por cualquier delito puede lograr por game time o por buena conducta, es una rebaja de un día por cinco oficiales. So, viene siendo un 20% rebaja. So, en este caso, si últimamente la sentencia condenatora viene siendo ocho años, diez años, perdón, mínimamente estos dos señores van a pasar ocho años en la cárcel. Y si la sentencia condenatoria últimamente, por temas de perdón, baja de, o sea, se quedan 15, le quitas el 20% a 15 años, que en este caso serían más o menos 12 años y medio, o entre ocho y dos años y medio, y de eso no hay quien lo salve, únicamente que más adelante existe algún perdón gubernamental o alguna computación de sentencia, que en este caso podría pasar, dependiendo quién es el gobernador o lo hago. O la gobernadora en ese momento. Pero en este momento, de ocho a doce, si no es un perdón gubernamental, van a estar mínimamente ese tiempo en una prisión, no una cárcel. Abogado Díaz, ¿la ley es retroactiva? Se lo pregunto porque hay muchos casos que escandalizaron al país y movieron mucho, como el de Parkland, por ejemplo, que usted conoce muy bien y que de ninguna manera se vio algo como esto y que pudiesen los padres cargar con algo de responsabilidad por lo que hizo un menor. Por eso le pregunto si la ley es retroactiva. Yo estaba pensando, bueno, esta ley existe en la Florida. O sea, hasta hoy día, hasta hoy día, los fiscales en Broward County, en el condado de Broward, tienen el derecho de acusar a la mamá en el caso de Parkland por lo mismo. O sea, esta ley existe en la Florida. Lo que pasa es que hasta donde yo sé en ese caso, no hubo ninguna indice que la mujer tenía tanto, tanto conocimiento previo, no estaba actualizada con el peligro. Yo como abogado penalista hace más de 30 años y como policía, yo creo que debería acusar a la mamá en ese caso. Y también nos podemos olvidar, en este caso de Michigan fueron cuatro muertos, no uno. O sea, es un asesino serial. Y lo mismo en Parkland. Pero yo creo que había suficiente evidencia para acusar en el caso de Parkland a la mamá del muchacho. No tan fuerte como en Michigan, no tan fuerte como en Michigan, pero suficiente. Por las señales y por todo lo que evidenció que algo estaba ocurriendo y que no se tomó cartas en el asunto. Me queda un minutito, abogado, pero me gustaría cerrar con una reflexión para los padres que hoy nos están escuchando. Para los padres que creen o consideran que esta condena es injusta, porque los padres no pueden pagar por lo que hacen sus hijos. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por estar aquí. Allí conversábamos con Rick Díaz, expolicía de Miami-Dade, retirado, abogado penalista por 35 años en Miami y analista legal, hablando de esta condena de 10 a 15 años de prisión para los padres de este joven que mató a cuatro estudiantes en Michigan. Allí reflexionamos y nos daba el análisis el abogado en la mañana del día de hoy. En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1-833-867-2346. Ya está listo y nos acompaña esta mañana el abogado Jaime Marrón. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días, bienvenido. Igualmente, muy buenos días. Feliz de estar aquí platicando con ustedes. Muchas gracias. Bueno, recordándole a la audiencia que puede marcar ya el 1-833-867-2346 si quiere hacerle la pregunta directamente al abogado. Pero vamos a iniciar hablando del Senado de Luisiana, abogado, porque recuerden que es controlado por los republicanos y aprobó un proyecto de ley para facultar a las autoridades estatales y locales para arrestar y encarcelar a personas que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Muy similar a la ley SB4 de Texas, ¿no? Así es. Esto es una acción política básicamente porque está controlado por los republicanos y el presidente es demócrata y ellos quieren un cambio a que sea un presidente de su propio partido. Luisiana simplemente está tratando de fotocopiar casi lo que el Estado de Texas ya propuso y que ahorita está en pelea en el Quinto Circuito. Entonces, están esperando, están ansiosos por saber si la Corte del Quinto Circuito va a decidir a favor de Texas. Entonces, ellos ya tratan de hacer su ley real. Si pierden y se va a la Suprema Corte, van a esperar. Si la Suprema Corte aprueba a favor de Texas y crea la ley SB4, entonces se le da rienda suelta a que cada Estado pueda crear sus propias leyes estatales de criminalizar el acto de estar indocumentado. Entonces, es básicamente una jugarreta política para ver al presidente débil. Esperemos que esto no se haga realidad. O sea que, en palabras sencillas, prácticamente esta ley estaría creando el delito de entrada o reingreso ilegal al Estado. Correcto. Básicamente está muy parecida a la ley de Texas que criminaliza el hecho de respirar el aire, básicamente en ese Estado, si alguien está indocumentado o regresa después de haber estado indocumentado. Es un caos y es, en mi opinión, inconstitucional porque están violando la Constitución simplemente. Ahora, abogado, yo le pregunto porque es que la SB4 ha tenido reveses y ha tenido avances. En el caso de este proyecto de ley aprobado por el Senado de Luisiana, ¿qué debe pasar para que ya se convierta en ley? Básicamente tiene que estar de acuerdo el Senado, la Cámara de Representantes y de ahí presentar al gobernador. Y si el gobernador está de acuerdo, que probablemente lo va a hacer, lo firmaría y se vuelve ley. Entonces, en ese momento se trata de encontrar a alguna agencia o el gobierno federal para entablar una demanda y ver si un juez federal lo puede parar. Y ya de ahí acabamos igual que la SB4 a nivel de la Corte del Quinto Circuito. Entonces, todavía falta un poquito para que lo aprueben y de ahí empieza la pelea en cuanto el gobernador lo haga ley. Bueno, lo que estamos viendo también, abogado, por estos meses es que en varios estados, las legislaturas dominadas por republicanos han impulsado medidas de control de la inmigración más estrictas. Así es, están siendo súper agresivos porque del punto de vista del partido republicano, lo que está ocurriendo en la frontera da indicio a sus votantes de que es una invasión y ya saben, puras tonterías, pero eso les da poder para poder promover este tipo de leyes ya que ven que sus votantes en su mayoría están a favor de ello. Pura política. Claro. ¿Qué le recomienda usted a las personas que están en Luisiana o que están en Texas y están prácticamente en alerta por estas leyes que quieren aprobar, abogado? Claro, comprendemos siempre el nerviosismo de la comunidad, pero recuerden que una propuesta de ley es simplemente aire caliente, no es ley. Por el momento SB4 está pausado en Texas y esta propuesta de Luisiana está todavía en proceso, están esperando a ver qué va a pasar en Texas, entonces en este momento todos tranquilos que la ley no ha cambiado y ya veremos si cambia y estamos esperando que el gobierno federal actúe de inmediato y entablo en la demanda para pararlo. Tenemos una pregunta de un oyente a través de las redes sociales, abogado, dice tengo antecedentes criminales, ¿puedo limpiar mi récord y luego pedir la residencia? Hay una leyenda urbana que dice que puedo borrar expedientes de acciones criminales para propósitos migratorios, pero no es verdad. Sí hay una manera que se llama en inglés expungement para sellar expedientes para propósitos no migratorios. La ley de inmigración le va a tomar huellas, va a encontrar todo y lo va a forzar a que admita todo lo que pasó. Lo importante es que un abogado revise cada expediente policíaco que ha tenido en toda su vida y depende lo que tenga, de ahí determinamos si puede ir al camino a la residencia. También en estos días, abogado, hay mucha situación alrededor de casos de solicitud de asilo y pareciera que hay mucha controversia y mucha confusión porque hay información de que se la pueden negar si los envían a lugares incorrectos. ¿Cuál es su percepción de lo que está ocurriendo alrededor de estos casos? Bueno, parece que estaba estudiando esto antes de que empezáramos el programa y el gobierno básicamente anunció que comenzando el 9 de mayo va a ser más estricto en donde aceptan una solicitud de asilo político. Entonces, lo que el inmigrante tiene que hacer y su abogado también es estar muy atento donde le toca someter el paquete. Y es nada más una cosita más que el gobierno está haciendo para frenar a tantas personas que están pidiendo asilo político y va a requerir que el paisano, el inmigrante, esté más atento y que cumple exactamente con los requerimientos legales. Una cosita más para hacerlo más difícil para pedir asilo. Pero el Congreso de Estados Unidos no debe desechar el derecho al asilo, ¿cierto? Correcto. Puede modificarlo y puede hacerlo más difícil y puede tener muchas cosas, pero se supone que es un acuerdo con muchas organizaciones, con muchos países, perdón, donde se debe de acatar y respetar el derecho del solicitante de asilo a poder pedir protección en ciertos países como Estados Unidos. Entonces, sí, no pueden desintegrar el asilo a menos que el gobierno se quiera salir de todos estos pactos internacionales. Y contextualicemos un poco este caso en específico porque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos anunció este cambio para garantizar más agilidad en el procesamiento de los casos de asilo político. Y como ya lo decía el abogado, a partir del 9 de mayo, quienes presenten sus solicitudes por correo, tendrán que enviar la documentación a una de las direcciones que ellos tienen, pues, obviamente, preestablecida. Abogado, muchísimas gracias por conectar con nosotros. ¿Dónde podemos conectarlo? Claro, nos pueden encontrar en todos los medios sociales, bajo Jaime Barrón y en TikTok, bajo Barrón Jaime. Acá estamos en Dallas, pero ayudando a todo el país. Muchos saludos. Así es. Muchísimas gracias y un abrazo para usted. Recuerde que todos los miércoles son miércoles de inmigración en este programa. Y usted puede llamar y conectar con el abogado que nos acompaña como cada miércoles y hacer sus preguntas del día, perdón, su pregunta con referencia a inmigración un día miércoles, como lo estamos haciendo hoy. Y qué bonito tener este servicio público para toda nuestra audiencia. Porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días, América. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo va su ombliguito de semana? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, doctor. Nuestro médico de cabecera de Univisión para hablar de los paros cardíacos. Doctor, usted que es cardiólogo, ¿qué podemos hacer si sufrimos un paro cardíaco? Y además, aclarar, paro cardíaco, infarto, ¿es lo mismo? No, 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 no es lo mismo. Mira, realmente, si tenemos un paro cardíaco, eso quiere decir que ya tu corazón obviamente paró de funcionar y ahí sí que no puedes hacer nada. Ahí lo va a tener que hacer la persona que está al lado tuyo, ¿no? Y la persona que está al lado tuyo en esa situación tiene que llamar al 911 de inmediato. tiene que ver si hay un desfibrilador en el lugar en donde estén, que hay desfibriladores portables en muchos lugares, porque eso ya es una situación, pero en donde la persona literalmente está muerta y hay que tratar de revivirla, ¿no? Un infarto de corazón, la persona está viva. Un infarto de corazón es una arteria que se obstruye y hay disminución de sangre y oxígeno al músculo del corazón. La persona presenta con dolor de pecho, sudoración, dificultad respiratoria. Y en esa situación, esa persona, lo primero que tiene que hacer es llamar al 911. Lo segundo que tiene que hacer, si no es alérdico a la aspirina, se va a tomar una aspirina de 325 miligramos o dos aspirinas de 325 miligramos y luego se va a quedar tranquilo o tranquila en su cama o sentado, acostado, esperando la ayuda. Esos son los tres pasos a dar si estás teniendo un infarto de corazón o crees que estás teniendo un infarto de corazón. Doctor, buenos días, un gusto saludarlo, pero ¿qué señales nos da nuestro cuerpo previo a esto, antes de que ocurra un infarto o un paro cardíaco? Hay muchas personas que realmente no tienen ninguna señal y la primera manifestación de enfermedad del corazón es el infarto como tal, que presenta ya con los síntomas que acabo de mencionar, con dolor de pecho, presión, usualmente la gente lo describe como que tiene un elefante sentado en el pecho. El dolor se puede irradiar al brazo izquierdo, a la mandíbula, con sudoración, se puede presentar también con dificultad respiratoria. Esos son síntomas clásicos de un infarto de corazón. En algunas situaciones hay personas que pueden tener dolor de pecho antes cuando están haciendo ejercicio y eso puede ser una señal de que algo anda mal, pero todavía hay demasiadas personas que no sienten nada hasta que tienen el infarto. Doctor, ¿qué porcentaje de personas, si usted tiene ese número en la cabeza y lo puede compartir con nosotros, tras sufrir un infarto sobrevive? ¿Esto también puede depender de la edad que tenga? Sí, pero hoy en día, Andrina, la mayoría de las personas, un porcentaje, no te puedo decir si es 60, 70, pero un porcentaje significativo sobrevive. Y la razón es porque nosotros hemos mejorado en los últimos 20 años de manera significativa, tratando esa manifestación aguda de enfermedad del corazón. Hoy en día a ti te da un infarto de corazón y si la ambulancia llega rápido y tú estás en un hospital en menos de una hora, ya tú puedes estar en una sala de cateterismo y te están abriendo la arteria que se cerró. Entonces, con un stent, con una mallita, ¿no? Entonces, la capacidad de sobrevivir a un infarto de corazón hoy es bien alta, es significativa. El problema es que también nos tenemos que enfocar en que no ocurra, en la prevención, ¿no? O sea, sí, está bien que seamos muy buenos salvando vidas, abriendo la arteria de la persona cuando tiene el infarto, pero tenemos que mejorar mucho en términos de prevenir ese infarto y ahí es donde yo creo que hay mucha labor que hacer. Doctor, la media preguntaba sobre, perdón, Jane, sobre la edad. Si mientras más joven es más propenso a sobrevivir a un infarto o es al revés? Mira, es difícil. Lo que pasa es que hay veces que cuando tú eres demasiado joven y te da un infarto masivo, tu corazón no tiene colaterales, no tiene otras vías de circulación en el corazón. Cuando tú eres una persona, digamos, de 65, 70 años que lleva con enfermedad coronaria por mucho tiempo, el corazón empieza a desarrollar otras vías alternas circulatorias. Entonces, si se cierra una arteria, como que hay otras arterias, el mismo corazón como que fue creando poco a poco otra irrigación que te ayuda a que no te mueras. Eso no ocurre en personas muy jóvenes porque no da tiempo. Entonces, una persona de 40 años que tiene un infarto masivo definitivamente tiene riesgo de morir por esa razón. Doctor, y yo creo que todos deberíamos aprender de primeros auxilios para poder ayudar a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros cercanos ante alguna emergencia como esta. Definitivamente, yo creo que la persona que sabe hacer el CPR, persona que entiende cómo utilizar un desfibrilador, es una persona que puede salvar a un ser querido o a un desconocido, a un desconocido en un parque, en un gimnasio, en el trabajo. Es una destreza importantísima que todos deben tener. Doctor, yo tengo una curiosidad. ¿Algunos exámenes o evaluaciones podrían indicar que una persona es más propensa a tener infarto o no? Claro, eso es lo que yo hago todos los días en mi clínica, ¿no? Una evaluación de cardiología preventiva, que no me daría tiempo de explicártela aquí completa, pero obviamente hay una serie de estudios y laboratorios que uno hace para uno tratar de identificar si alguien tiene un riesgo bajo, un riesgo intermedio, un riesgo elevado. Y de acuerdo al riesgo de esa persona, tú asumes unas terapias para tratar de evitar ese infarto de corazón. Claro que sí, y funciona la cardiología preventiva. Extraordinario. Doctor, tengo otra pregunta con referencia justamente a una persona que haya tenido ya un infarto. ¿Esta persona puede reincorporarse a su vida, inclusive a los ejercicios después de esto de manera inmediata? ¿O tiene que tomarse la vida distinta por un cierto tiempo? Mira, usualmente cuando alguien tiene un infarto de corazón significativo, luego de que se hace la reperfusión, o sea, se pone un estén, o hay personas que necesitan cirugía, entran en un periodo de rehabilitación cardiovascular. Hay lugares en donde los pacientes van, es como una terapia física para el corazón. Ok. Y hay veces que puedes estar ahí un mes, puedes estar dos meses, en donde tú empiezas a hacer ejercicio de nuevo, bajo la supervisión de profesionales. Pero eventualmente, lo pueden volver a tener una vida normal, claro que sí. ¿Y en cuanto a alimentación? Mira, la alimentación obviamente tiene que cambiar, ¿no? Una persona que tenga enfermedad del corazón, una dieta mediterránea sería la dieta que más evidencia hay de que puede disminuir el riesgo cardiovascular. Si tú ya tuviste un infarto de corazón y sigues comiendo, o sea, lo que no debes comer, obviamente tienes más riesgo de tener un segundo infarto. Allí está. Doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros. El doctor Juan, que lo ven en la televisión, es cardiólogo y quién mejor que él para hablar de este tema. Muy interesante. Un abrazo fuerte, que tenga lindo día. Un abrazo, cuídense. Allí está. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América. La revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeart Radio. TUDN Radio. Vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días América. Contacto Deportivo. Todo por ser campeones. Todo por ser campeones. Todo por ser campeones. Con los buenos días y el buen abrazo, vámonos rápidamente a la información deportiva. Fluminense derrotó dos goles a uno a Colo Colo y evitó que el técnico argentino Jorge Almirón tomara ventaja en su vuelta al Estadio Maracaná, donde en noviembre pasado cayó con Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores ante el equipo Carioca. Jamal Murray aportó 28 puntos, Nikola Jokic terminó con 28 tantos y 13 rebotes. Y los Nuggets de Denver superaron a un diezmado Jazz de Utah, 111 a 195. Y en el fútbol, en la UEFA Champions League Real de Madrid, en un partido frenético en los cuartos de final de este torneo continental, empató 3 a 3 ante el Manchester City, el Arsenal de Inglaterra 2, Bayern de Múnich 2, allá en Inglaterra, precisamente en el Estadio Emirates. Partidos para el día de hoy, precisamente aquí en Tudene Radio, Paris Saint-Germain recibe al Barcelona y el Atlético de Madrid hará lo propio frente al Borussia Dortmund. Este partido del Barcelona, pues simplemente sacará chispas. Uno de los encuentros más emocionantes de esta jornada. La nota desde el Camp Nou de Sergio Solé. Aquí en el Parque de los Príncipes está entrenando el Barça después de la rueda de prensa de Xavi Hernández, en la que no ha querido entrar en polémicas con Luis Enrique. Le ha calificado uno de los mejores entrenadores del mundo. Ha traspasado la vitola de favorito al PSG, después de la inversión millonaria de las últimas temporadas con este proyecto qatarí en vigor desde el año 2012. No ha querido dar pistas sobre el once inicial, pero sí ha venido a decir que mañana los futbolistas que salten al terreno del juego deberán estar al 100%. Por tanto, la duda que estaba entre De Jong o Sergio Roberto podría dar victorioso al de Reus con una plaza en el once inicial. El resto del equipo es bastante clavado. Ter Stegen en portería, Koundé, Araujo, Kubarsí y Cancelo en la defensa. Veremos cómo es el marcaje a Mbappé. Xavi ha dicho que no es partidario de hacer un marcaje al hombre. En el centro del campo, Christensen será el medio centro. Gundogan, vigente campeón de Europa con el City. En principio con Sergio Roberto a su lado. Y arriba, los buenos, Laminia Mal, Lewandowski y Rafinha con Joao Félix de Alternativa y Ferran Torres también para el segundo tiempo. Muchísimas gracias a Sergio Solé por esta información, datos, estadísticas, todo lo que usted tiene que saber de este partido entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain con Max Andalón. Paris Saint-Germain sigue sin convencer, sin Lionel Messi, sin Neymar. Los parisinos han sido llevados a los cuartos de final gracias al rendimiento individual de Kylian Mbappé. El francés registra seis tantos, siendo uno de los máximos goleadores de la presente edición. Además de tener más participaciones de gol que partidos en todas las competiciones de la presente temporada. Ousmane Dembélé y Gonzalo Ramos tienen la responsabilidad de acompañar a Donatello en el ataque. Si quieren sortear una eliminatoria que ha sido cirónimo de dolor para el Paris Saint-Germain, que perdió una ventaja de 4-0 por primera vez en la historia de la competición en contra de los culés. Barcelona regresa a unos cuartos de final por primera vez en cuatro años, habiendo sido el Paris Saint-Germain su verdugo en los octavos de final de la 2020-2021. Esta será la primera vez en más de 20 años que el Barcelona encarará unos cuartos de final sin Lionel Messi en la plantilla. Robert Lewandowski está en su mejor momento con los blaugranas. El polaco acumula 20 goles y 9 asistencias en 40 partidos, siendo el máximo goleador de los culés y la principal amenaza al cuadro parisino. Estaremos de fiesta definitivamente aquí en TUDEN Radio con este partido entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona y el Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund. Más adelante el Inter Miami desde Monterrey. Todos los detalles estaremos con toda la información, con todo el color y quizás, y solo quizás, con Messi de titular. Querida Andreina, regreso contigo, no sin antes informarte que Corbin Carroll consiguió un home run apenas ante el segundo picheo del encuentro. Merrill Kelly brindó una labor sólida de seis entradas y los D-backs de Arizona permitieron que el manager Torilubello llegara a 500 victorias en su trayectoria al imponerse 3-2 sobre los Rockies de Colorado. Muchísimas gracias Andreina con el fuerte abrazo desde la Sultana del Norte en Monterrey, Nuevo León previo al partido entre el Inter Miami contra el equipo Regio Montano. Pero hablemos un poquito del PGA Tour, en específico del Augusta National Championship que se va a desarrollar allá en Georgia. Habló el número uno, Scottie Schaeffler, y espera ser un tipo que dure mucho, mucho tiempo en la PGA. Y recordarás, querida Andreina, que nosotros crecimos también con la Senior PGA y era muy emocionante ver a gente de 60, 70 años triunfar en el golf y demostrarnos de qué están hechos a esa edad y con un golf espectacular, incluso superando a los jóvenes. Pero la Senior PGA Tour ha desaparecido. Pero no por ello, Scottie Schaeffler, que es el número uno del planeta, pues desea que su carrera sea muy larga, feliz y exitosa. Habla del número uno, el uno y solo, Scottie Schaeffler. Yeah, I think people may not realize how difficult the golf course is, especially when the wind is blowing. Quizás la gente no sepa lo difícil, que son los torneos de golf. The world's like crazy around this place, and you have to stay so patient and trust in all aspects of your game because, I mean, there is a certain type of player that, you know, can play well in this golf course. But at the end of the day, you have to have trust in all aspects of your game, and I think this is a place where it's extremely important to kind of have that trust in yourself. Augusta es un lugar, es un torneo muy importante, es donde la confianza tiene que ser tu prioridad. You know, I had two nice wins, which was obviously a bunch of fun. He tenido un par de victorias importantes en este año, lo cual me brinda confianza y seguridad. All I'm trying to do is put myself in contention in the tournament and hopefully finish it off. And I really am not looking much past tomorrow. I'm focused on my preparation right now. Those things don't really occupy many of my thoughts day to day. I'm an extremely competitive person, and I like competing out here. Esas cosas no ocupan mi mente. I hope I'll be out here competing for a long, long time, but, you know, life throws crazy stuff to you sometimes, so we'll see how long it happens, but I hope it's going to be a long time. Pero quiero competir en este certamen por mucho, mucho tiempo. Scotty Sheffler. Y ahora, pasemos a lo siguiente, porque estamos en Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Monterrey, es un canto de alegría que nace en el corazón. Por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey. Y hablemos del partido del momento, del partido entre los rayados de Monterrey contra el Inter Miami, porque nos encontramos en la Sultana del Norte, en nuestras cabinas centrales, aquí en San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León, en donde al rato tendremos toda la transmisión, todo el premio, todas las entrevistas, desde el estadio BBVA, aquí en Monterrey. Monterrey, Gerardo Tata Martino, entrenador del Inter Miami, habló del partido. Y aseguró, sí, aseguró que Lionel Messi va los 90 minutos. Tendremos al Astro Argentino en México jugando los 90 minutos. Gerardo Martino, otrora seleccionador del tricolor. Bien, se sintió bien después de haber jugado 45 minutos por liga el sábado pasado. Nos queda el entrenamiento de hoy, así que, bueno, después de eso veremos, pero aparentemente la lesión va quedando atrás, que eso es lo más importante. Como siempre decimos, independientemente del partido de mañana, la temporada para nosotros recién empieza y lo que necesitamos tener es a los jugadores sanos. Acá al frente. Por acá, Gerardo, Alex Domínguez para Infobae México. Tú ya conoces el fútbol mexicano, sabes lo que juega aquí Rayados de Monterrey. Eso se lo has tratado de transmitir ahorita a tus jugadores, con base a que van perdiendo la eliminatoria y, si me lo permites, también personalmente, ¿esperas un ambiente hostil hacia ti? Bueno, mis jugadores son conscientes de la categoría del rival que tenemos enfrente, de la importancia de los jugadores extranjeros, de la importancia de los jugadores nacionales, la mayoría de los cuales están en selección. No hace falta explicarle la importancia del rival, producto de que es un equipo que ya incluso conoce y mucho, y sabe ganar este tipo de competencias a lo largo de la historia. Respecto a mí, yo soy un actor secundario en el partido de mañana. Monterrey, soy un actor secundario, comentó el Tata Martino. Esto debido a que la gente no olvida que Gerardo Martino no avanzó a los octavos de final. Por primera vez desde 1978, más, más de 42 años, México no clasificaba a los octavos de final en una Copa del Mundo. Y Gerardo Martino, pues simplemente no pudo calificar a la selección azteca. Es por eso que estaremos al pendiente de todo lo que pase en dicho encuentro. Querida Andreina, ayer, como lo pudiste ver en las pantallas aquí, que tenemos en San Pedro Garza García, en los monitores, y allá en Miami estamos muy bronceados porque el astro argentino llegó a territorio regiomontano, a este bellísimo país, uno de los países más hermosos de todo el mundo, y llegó en la tardecita, a mediodía, ya estaba arribando al Hotel Quinta Real, ubicado precisamente enfrente de nuestras instalaciones. La gente vuelta loca, la gente feliz, la gente con playeras del Barça, con playeras de Argentina, muchos, muchos pequeñitos, es lo que más me da gusto, que los pequeñitos se acerquen al deporte, muchos, las primeras palabras de algunos, las primeras palabras, Messi, 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 apoyándolo, muchos, muchos niños recibiendo a Lionel Messi. El único detalle, el único detalle que no me gustó fue que Messi no se bajó a saludar, no me refiero a mano, mano a todos saludar de mano, ¿verdad? Pero sí en el hotel, quizás cuando baje al lobby, algún saludo, alguna sonrisa, nada. Simplemente Lionel Messi bajó directamente al hotel, al lobby, a su cuarto, para concentrarse de lleno en este partido. Pero decirle a la infancia que no se preocupen, que vamos a tener a Lionel Messi al ratito, enfrentando a los rayados de Monterrey. Y como lo aseguraba Gerardo Tata Martino, en esta pieza que presentamos, va a estar Andreina los 90 minutos. Tu queridísimo Lionel Messi, considerado uno de los 100 mejores jugadores del mundo. Monterrey, Monterrey, es un canto de alegría. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puede seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.